ROR Hola amigos, bienvenido a una nueva nota para ToySoldier. Estamos con nuestra prueba con los balines biodegradables y hemos cumplido un año desde que iniciamos este trabajo. Vamos a mostrarles este nuevo reporte para ver el estado de avance de cada una de las muestras. Vamos a seguir el mismo orden que hemos usado desde el inicio de este testeo, partiendo primero por la muestra de Magvul, G&G biobal. Vamos a ver cómo están los balines de Magvul. Le hemos estado agregando agua en este periodo para simular las épocas de lluvia. Así que vamos a sacar un balín y lo vamos a limpiar. No hay grandes diferencias con las colores anteriores. La decoloración es homogénea en este caso. Está levemente en un color más perláceo. Vamos a hacerles un primer plano para que ustedes puedan ver cómo ha evolucionado esta muestra. Bueno, ahora vamos a continuar con los balines G&G. Al igual que en el reporte anterior, la porosidad es notoria a la vista. O sea, grandes cambios no se ven, pero sí claramente el nivel de porosidad se siente intacto y también es visible. Vamos a hacerles un primer plano para que ustedes puedan apreciar esta muestra. Bueno, y finalmente vamos con los biobal. La limpiamos. Y claramente la muestra del biobal ya está empezando a deformarse. No se ve como regular. Además de las manchas y las grietas, está relativamente deformada. Vamos a hacer un primer plano a la muestra para que ustedes puedan verla. Como pudieron ver, la muestra que sigue manteniendo la mayor cantidad de cambios notorios es biobal. Ya ha empezado el proceso de deformación y claramente podemos pensar que en un par de meses más empecemos a ver cómo se fractura el balín. Cumpliendo con los tiempos estimados de este producto, año y medio, poco más de un año y medio es lo estimado. En el caso de los G&G, se mantienen relativamente similares a los resultados de la vida anterior. Y claramente los Atbul son los que tienen la menor evolución desde iniciar la prueba. Bueno, esperamos que esta nota, que muchos estaban esperando para hacer el proceso de seguimiento, les haya agradado. Si es así, den me gusta, comenten y compartan. Y nos estamos viendo en una nueva nota barata y solver. Que estén muy bien. Y nos vemos en una nueva nota barata y solver.